La sensibilidad auditiva de los perros Pero eso sí, siempre con autorización del veterinario Pero hay que tener mucho cuidado también Porque no todos los perros tienen la misma fortaleza De pronto la mayoría pueden ser dañinos para el hígado Entonces hay que tener mucho cuidado Otra recomendación es no hablarle tiernamente Ni acariciarlo mientras está escondido Esto fomenta el miedo e incentiva este comportamiento Déjalo tranquilo, no hay ningún problema Puedes inclusive ayudarle contra condicionando con otro tipo de estímulo Jugando con él en el momento Se puede poner a jugar con él, tirarle una pelotica Mostrarle un juguete, entretenerlo Desviar la atención del animal de lo que está ocurriendo en el momento Los expertos en comportamiento animal recomiendan Que desde cachorro se les brinde una buena socialización Para que en la edad adulta no sufran tanto en épocas como esta